No paramos, no paramos con la fiebre mundialista y recibimos a David Oliva una vez más. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido. ¿Cómo estás Ezequiel? Un abrazo largo. Muchísimas gracias como siempre por participar de esta rojita mundial y hoy nos toca hablar de la historia de los debuts de la Argentina. Estamos a tan solo menos de cuatro días para que la selección enfrente a Arabia Saudita por el grupo C de este Mundial de Qatar. Bueno, recordemos que Argentina participó en la mayoría de los mundiales, salvo en cuatro, que se perdió el Mundial del 38, el del 54 y el del 70. Los tres primeros, por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino, Argentina no quiso participar por algunos inconvenientes, porque Argentina quería ser sede en esos tiempos y se lo denegaron y bueno, por ende, no llevó el equipo a participar de las eliminatorias y la única vez que Argentina queda fuera de las eliminatorias fue en el Mundial 70, ante Perú en un partido recordado en la Bombonera. Pero el primer debut de la selección, David, fue el 15 de julio de 1930, frente a Francia, con victoria argentina 1 a 0. ¡Qué lindo! ¡Ganaron! Sí, en el Estadio Parque Central de Montevideo. ¿Y ese estadio de quién es? Del Bolso. ¡Mire vos! Del Bolso de Nacional, el Estadio Parque Central. Ahí es donde jugó Suárez, ¿no? En los últimos días. ¡Salado! ¡Salado! El gol argentino lo anotó, escuche, un tal Luis Felipe Monti y no tiene nada que ver con la mascota de Ria Chueva. ¡Lenial, David! No, este es Monti con I latina. ¡Claro! Ah, que Monti es con I griega, ¿es? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, vale la aclaración. Bueno, ese fue el primer gol, de paso, ese es el primer gol de los jugadores argentinos en mundiales. Y de ahí nos vamos a 1934, Argentina perdió 3 a 2 con Suecia, es algo que hablábamos ayer, en el Mundial de Italia. Y como bien dije, del 34 hay que saltear al 58. Mucho tiempo. Muchísimo tiempo sin la Argentina en el famoso partido de las camisetas amarillas. ¿Qué lo hablamos ayer? En el partido que perdió 3 a 1 Argentina con la Alemania Occidental. De ahí nos vamos al Mundial de Chile. La selección debutó con una victoria, una acción ante Bulgaria, en Rancagua jugó este partido. Y de ahí nos vamos al año 1966, en el Mundial de Inglaterra. Argentina venció 2 a 1 España. O sea, a Argentina le va bien en los debuts. Con goles de un tal Luis Artime, el padre del Luifa. Del Luifa, sí. En el Villa Park de Birmingham, Inglaterra. Que es el estadio de Aston Villa, donde juega el Libu Martínez. Como bien decíamos, en el 70 Argentina no clasificó en el Mundial de México. Y en el 74, en un Mundial que a Argentina le fue mal. Que fue derrotar. Una de las peores. Sí, una de las peores, sí. Junto con el 58. Y el 2002, ¿no? Ahí está un tal Kiki Boll. Sí. Estaba esa selección. Tenía buenos jugadores esa selección, pero... Sí, sí, sí. Pero me parece que no tenían una dirección técnica. Estaba Vladislav Kapp, que era el técnico de aquella selección. Y como bien decís, todavía la selección no era un proyecto serio, digamos. Y es por eso que perdió 3 a 2. Sí, y en aquel Mundial le pegó un baile de naranja mecánica. Sí, claro. Y empezamos mal, porque el debut fue 3 a 2. Derrota con Polonia, otra gran selección de aquellos tiempos de los 70. Y después, como bien decís, un baile 4 a 0 con naranja mecánica, ¿no? Bien. Vamos al 78. La Argentina ganó en su debut contra Hungría. Con los goles de un tal Leopoldo Jacinto Luque y Daniel Bertoni. 2 a 1, ¿eh? En el Estadio Monumental. Un Luque que pintaba para ser la estrella del Mundial, pero después se descolchó Mario Alberto Kempes con toda esa batería de goles en la segunda fase. En la primera fase, Chepes tenía bigotes. Sí. Y no hizo una muy buena primera fase. Recién cuando la Argentina pasa a Rosario, se afecta el bigote y ahí se transforma Kempes en el estreso que todos recordamos. Y con los goles, por supuesto, de la final. Y Daniel Bertoni también vuelve a convertir en aquello inolvidado de final. Año 82, ya lo hemos mencionado, el malificio de los campeones mundiales. Argentina pierde con Bélgica 1 a 0 en el Camp Nou de Barcelona. Vamos al año 86 y... ¿Cómo olvidar ese primer partido, David? El 3 a 1 a Corea del Sur. Exacto, por las patadas que se comió Diego. Claramente. En el estadio olímpico de la UNAM, de los Pumas. En el estadio universitario. En el equipo. Con goles de Jorge Valdano y el restante de Oscar Ruggeri. Bueno, año 1990 también volvemos a perder el primer partido ante Camerún. Pumplido. Pumplido, de nuevo. Pumplido, a todos los que decimos a ellos, a Arcani, a Diego, a todos. Sí, a todos los atenderon. Un Camerún que después les fue muy bien. Llegó hasta cuartos de final. Había... Los Leones sin dos manos. Había eliminado antes a Colombia. A Colombia en octavos de final. Y Guita también. Que también... Aprovecharon mucho que yo les adquiero los camerones en ese Mundial. Claramente. Año 1994. El Comedario Nacional goleó 4 a 0 a Grecia en el equipo del Coco Basile. En el Fox Boró de Boston. Un tremendo estadio. Tres goles del Bati. Y el restante de Diego Armando Maradona. Que sería su último gol, David. Sí, el último gol. Y también es la primera vez que lo reemplazan. Siempre terminaban los 90 minutos. Entonces, era muy raro que se denombraron. Y debutan en un Mundial brutal a Diego Ardera con 17 años. Exactamente. Qué lindo. Qué lindo recuerdo. Ese partido lo tengo grabado. Uno de los partidos que más recuerdo que viví en mi país. Un verdadero equipazo. Un verdadero equipazo. Indudablemente. Que se quedó en el camino, lamentablemente. Y acá, vamos a 1998. Argentina vence. Venció a Japón 1 a 0. Era el debut de la selección nipona en los Mundiales. El gol lo hizo nuevamente Gabriel Omar Batistuta en el estadio de Toulouse. Y hablando del Bati. El Bati jugó tres Mundiales y las tres veces. Convirtió goles. Y en los tres partidos de debut. Porque en el 2002, Mundial que queremos olvidar. Pero la selección, recordemos que empezó bien. Con un gol del Bati. Le vencimos 1 a 0 a Nigeria. En el estadio Kashima de Ibaraki en Japón. Y ese era el décimo gol del Bati. Y el último. Tanto del goleador histórico en los Mundiales. Y después, bueno. No lo recordamos. De Jota con Inglaterra. Y empate con Suecia. Mundial que queremos olvidar. ¿No? Año 2006. Argentina ganó 2 a 1 en su debut contra Costa de Marfil. En el Volkspark Stadium de Hamburgo. Con goles de Hernán Crespo. Y el conejito Saviola. Lindo partido. Yo recuerdo un pase de Riquelme. Impresionante a Saviola en el segundo gol. Sí, Riquelme estaba a un nivel altísimo. Y bueno, después nos quedamos, por supuesto, en el camino. Frente a Alemania. Sí, porque se vieron cosas también. Sí, sí. Debutaba Messi también. Debutaba Messi. Debutaba Messi. Creo que el debut de Messi fue en el... Bueno, fue lo que estuvo en el campeón. En serio fue el debut de Messi. Sí. Sí. El partido 6 a 0, ¿no? Inclusive hace un gol Messi. En 2010, el primer partido de la selección, dirigida por Vivo Maradona, por supuesto, como lo vamos a olvidar, fue Fuente Arigeria con el gol de Gabriel Heise en el Ellis Park de Johannesburg, como dice Cherkidialo. ¿Por qué recordamos este gol, David? Porque el gol lo hace Heise y cómo lo festeja, con la lengüita afuera, mordiéndose y un claro mensaje a los periodistas. Ya venía mala cosa con los periodistas. Como siempre, ¿no? Como siempre. Ahora, como técnico, es lo mismo. ¿Qué ves eso? Pero bueno... La verdad es que se enojó porque era un trostejo, creo que era contra México. Chocó con Camarola, pero también lo quiso agarrar a la trompada. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, un mundial que Heise llamó poderosamente la atención y después nos agarró Alemania nuevamente. 2014, Argentina ganó en el Estadio Maracaná 2 a 1 a Bosnia. Erzegovina con gol en contra de Kolasinac y después un golazo de Messi para inaugurar. Ese fue el primer partido que se jugó en el Maracaná en aquel mundial. Recordemos que el primer partido inaugural de Brasil fue en la Arena de Corinthians. 2018, último debut de la Argentina en los mundiales. 1 a 1 contra Islandia, un partido que también hablábamos. La camiseta negra de la selección, ¿no? Una hermosa camiseta. Con un gol de Sergio Agüero y después el penal mal logrado por Lío. El día que jugamos con los esquinas y creíamos que le hemos sometido a 20. Sí. Todos los periodistas confiados en la primera victoria de Argentina. Bueno, así nos fue. La falta de vivienda como siempre. Claramente. Un seleccionador que había clasificado la Eurocopa por primera vez. Estamos hablando de Islandia. Que era bravo. Era bravo y lo terminó siendo, ¿no? Más allá de que Cristina tuvo la chance de ganar el partido. Pero bueno, el arquero que ahora ni nos acordamos ni el nombre. Le atajó el penal a Messi. Debe ser uno de los pocos penales de Messi errado en la selección. Inclusive en su carrera, ¿no? Messi se lo lamenta profundamente. Ese penal. Y bueno, llegamos a Catar. Será el 22 de noviembre. Estadio Luceil de Catar. El estadio que va a ser de la final más grande, el más lujoso. Argentina va a recibir a los árabes en su mundial número 18. De la Argentina. 18 de 22. Un buen número de la selección. Siendo una de las más partícipes de la historia de los mundiales. Bueno, hasta ahora, bueno, volviendo a la actualidad de la selección. No tenemos novedad. Hoy, un día muy tranquilo a comparación de ayer, David. Sí, que tuvimos mucha desinformación. Sí. Hasta ahora. Yo igual lo vendí al Papu Omeza y todavía. ¿Al Papu? Sí. Yo creo que el Papu va a llegar. Ojalá. No creo que juega contra Arabia. Macalister bien va a ser antitulado. Yo creo que va a jugar Macalister contra Arabia. Y si el Papu empieza a mejorar... Para mí el Papu es el... Para mí, ¿no? El reemplazante de los Chelsea. Es que es una idea de Scaletti. Claro. Y en el segundo tiempo... Puede ser. Si una cosa va mala, que entre Macalister. Sí, 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 sí. Para mí, Macalister va a jugar contra Arabia. Y Papu va a jugar con México y con Bolonia. Me parece, ¿no? Y hay que ver cómo avanza lo de Tuti Romero. De Tuti Romero, sí. Que creo que... Para mí sí lo va a arriesgar. Lo va a poner en el primer partido. Porque necesita ritmo. Y además el equipo ya... Prácticamente ya está, digamos. Hay que ver qué pasa con Acuño. Si no entra, trae el Afico. Y de ahí ver... Por más que lo cuidaron mucho al Torito Martínez, va a jugar. Va a jugar Lautaro. Va a ser el 9. Sí. No hay chances para mí, para Julián Álvarez, de ser titular del partido con Arabia Saudita. Porque necesitamos un 9. Julián no es 9-9. No, no es 9-9. Pero lo hizo. Lo hizo River muchísimas veces. Sí, pero es un 9 que se tira para atrás. Sí. O sea, no es un tipo que juega de espalda. No, no es el centro delantero. Claro. No, no lo es. No lo es. Así que, pasando el limpio, sería... Diego Martínez. Sí, sí, sí. Nahuel Molina. Romero. Otamendi. Esta es la duda. Titeo Lafico y Acuña. Paredes, Depol. Para mí, Macalister va a jugar. Qué bien que no se te escapó los Chelsons. Sí. Porque ya era para nosotros de memoria eso. Sí, era de memoria. Pero después para él, los Chelsons. Sí. Algunos todavía insisten con Enzo Fernández, que también puede entrar, pero para mí va a ser Macalister. Vuelvo a insistir. Y adelante Di María, Messi y Lautaro Martínez. Ese va a ser el equipo del debut, seguramente... A las 7 de la mañana. A las 7 de la matina. Se va a despertar. Obvio. Vamos, todos vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Yo también me cuesta, a las 7 de la mañana me cuesta mucho. Por ahí a las 8, 9, hasta arriba. Pero vamos a hacer el esfuerzo, todo sea por la Argentina. Hay que acostarse temprano. Sí, eso sí. Obviamente que los nervios, como todos ponen eso del mundial, empiezan a generar eso de tener ansiedad. Claro, claro. Y tenemos un feriado en el medio, que nos invitará a descansar. Vamos a descansar, ¿no? También puedes ver los partidos tranquilos. Sí, hay muchos partidos buenos el lunes. Atento, atento con eso. Fue Inglaterra. Fue Inglaterra con Irán, Estados Unidos con Gales, y el partido restante, que para mí es el partido del lunes, el de Senegal con Holanda. Países Bajos, perdón. Sí, lo van a dar acá. Holanda es un chocolate. Los Holanda son los bocaditos. Bueno. Sí. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Bueno. En esta sección anuló Mufa. Vamos. La gente del AFA agarró una canción muy conocida, le cambió el nombre, y se llamó Nada y Cómo Juntos Acatar. Y anulamos la Mufa antes de que tengamos el bebé. Muy bien. Gracias, David. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Que al final oyó mi voz